Oración a Santa Mónica por los hijos, protección, salud y éxito. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Por la intercesión poderosísima de Santa Mónica, madre recordada de San Agustín, y con el poder de la preciosísima sangre de Cristo, te pedimos, Dios y Señor nuestro, por la protección, salud y éxito de nuestros muy amados hijos. Sellamos y protegemos a nuestros hijos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Intercede por nosotros, oh Santa Mónica Venerada. Sellamos y protegemos a nuestros hijos por el poder de la Santa Cruz de nuestro Señor y Salvador. Intercede por nosotros, oh Santa Mónica Venerada. Sellamos y protegemos a nuestros hijos por el poder de los clavos de la pasión y de la sábana santa. Intercede por nosotros, oh Santa Mónica Venerada. Dios Padre, Todopoderoso, Dios Hijo, Salvador del mundo, Dios Espíritu Santo, Autor de todo bien. Que la luz y la gracia de la Santísima Trinidad iluminen y rodeen a nuestros hijos, para que nunca caigan en las garras del enemigo. Intercede siempre por nuestros hijos, oh bendita Santa Mónica. Tú que siendo madre, derramaste lágrimas de angustia por tu hijo Agustín. Alcánzanos el amor de la Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen María, para que no desampare a nuestros hijos y con su manto sagrado los proteja. Ruega por nosotros y por nuestros hijos, Santa Mónica bondadosísima, y con todos los santos y ángeles del cielo, no los desampares en sus caminos. Que sus ángeles custodios los resguarden, que no les falte nunca lo necesario, que sus caminos los lleven siempre a mejores prados. Te lo pedimos, oh querida Santa Mónica, que así sea. Sellamos y protegemos a nuestros hijos de toda enfermedad, accidente o ataque corporal, por el poder de la sangre de Cristo. Intercede por nosotros, oh Señora Santa Mónica. Sellamos y protegemos a nuestros hijos de todo atentado contra su integridad, por la corona de espinas que llevó nuestro Señor por nuestra redención. Intercede por nosotros, oh Señora Santa Mónica. Sellamos y protegemos a nuestros hijos de toda hechicería o trabajo inmundo de las fuerzas del mal, por los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Intercede por nosotros, oh Señora Santa Mónica. Que la misericordia de Dios se acuerde siempre de nuestros amados hijos, para que permanezcan libres de todo ataque y accidente, de todo peligro y catástrofe, de toda trampa y emboscada. Que así sea. Oh gloriosa Santa Mónica, modelo de todas las madres, confiamos en tu poderosísima intercesión para alcanzar la protección de nuestros hijos y de nuestras familias. Que así sea. Sellamos y protegemos, por el poder de la Sagrada Eucaristía, a nuestros muy amados hijos. Que sus proyectos e intenciones, bajo la luz del Espíritu Santo, alcancen el anhelado éxito. Santa Mónica, gloriosísima, intercede por nosotros. Sellamos y protegemos a nuestros hijos, para que prosperen y fructifiquen por el poder del dulcísimo nombre de Jesús. Santa Mónica, gloriosísima, intercede por nosotros. Sellamos y protegemos a nuestros hijos, por el poder del Sacratísimo Corazón de Jesús, para que obtengan en abundancia los dones que vienen del cielo. Santa Mónica, gloriosísima, intercede por nosotros. Dios todopoderoso y eterno, Creador y Señor de todas las cosas, te rogamos que limpies y vivifiques a nuestros hijos, para que prosperen en todo lo que hagan, para que obtengan la salud del cuerpo como del alma, para que estén siempre protegidos de los perversos ataques del enemigo. Que así sea. Señor Jesucristo, mira con tu gran misericordia a nuestros amados hijos. Con tu preciosísima sangre, sella sus almas, sella sus cuerpos, sella sus espíritus, oh Señor nuestro. Sella sus mentes, sella sus corazones, sella sus vidas, te lo pedimos, Señor. Que ganen en sus batallas, que sus enemigos no les alcancen, que la fuerza y el valor no los abandone. Y te rogamos especialmente, oh Jesucristo, que no les falte la salud, la defensa y el auxilio en todo momento. Por los méritos de tu pasión y muerte, no permitas que les falte lo necesario. Provéelos de todo lo material y espiritual que precisan para vivir dignamente. Aléjalos de las malas influencias y de todo aquello que les pueda perjudicar. Y a nosotros, los que recurrimos a ti, danos sabiduría, discernimiento y prudencia para ser mejores padres. Que así sea. Intercede siempre por nosotros, oh Santa Mónica Venerada, y no te olvides de nuestras súplicas. Te lo pedimos, bendita Santa Nuestra. Cordero de Dios, que nos has dado la salvación con tu sangre preciosa. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Que la sangre de Cristo nos cubra y nos dé su paz. Concédenos, Señor, tu misericordia y tu perdón. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y con la intercesión de Santa Mónica y la protección de tu Madre María Santísima, siempre virgen, ponemos toda nuestra confianza en tus manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.